Ya estoy grabando. Bueno, ustedes me preguntarán ¿Cómo logramos instalar este esta joya olvidada? Si, hago este video para tratar de de revirlo, ¿no? Tratarlo. Bueno, primero necesitamos ir a la página oficial de Landfall. Landfall.se Vamos, Sour Games, ¿ok? Bajamos, bajamos hasta que encontramos este juego. Y no es que le va a mandar haciendo click porque acá no aparece el botón de descargar pero para el botón de descargar es el GetTabZ. Lo apretamos, ¿ok? Lo descargamos. Bueno, esperamos. Esperamos. Seguimos esperando a que descargue Esperamos a que descargue No, esa canción no. Gente, soy el pa... Ya terminó. No, no, no. No. Esperamos. Sí. Bueno, ya que el archivo se instaló, ahora lo abrimos, vamos por acá, y ojo, tenemos este archivo, de acá, puta madre, ahora no importa, justo lo quería extraer, bueno, abrimos esto, ok, ahora se nos abre otra carpeta, ahora vamos por acá, y acá tenemos dos cosas, game.exe y tagz corre esto, o ejecuta esto, bueno, y cuál deberíamos elegir, si el juego o correr esto, obviamente hay que correr esto, o ejecutarla, puta madre, bueno, y acá, te pones cualquier nombre, no sé, yo me voy a poner, la polla asesina, no, táctica, bueno, ahora le damos startup z, y acá tenemos al juego, y acá el launcher, yo recomiendo Very Loud, por si tenés una computadora del gobierno, puedes elegir tus colores, pero yo obviamente, me voy a elegir el color negro, bueno, y acá estoy en el juego, si apretamos la Q, acá aparece mi nombre, soy la polla, y acá está aquí, puta madre, si apretas la B corta, te pone en Ragdoll, si spameas el espacio mucho, te vas a caer, carajo, y bueno, ese es el juego, el resto te lo dejo a vos, ojo, también para el inventario tenés que apretar la tecla, y no es apretar la tecla, puta madre, puta, 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 puta,